Vale, Aitor desde Vizcaya, ¿qué si nos aconsejas algún modelo de splitter en concreto? A mí me gusta el Clark Technic, de los analógicos, pero bueno, cualquiera que esté en buenas condiciones, si funcione bien. Vale, Maglus desde Tarragona, ¿cómo organizas las pistas y demás para que los dos juegos de grabadores sigan si el primero falla? Lo que has comentado antes de que encadena... Pues, hombre, una posibilidad muy fácil es que los grabadores sean iguales, entonces la organización de pistas es... Si tengo 48 canales de grabación en uno y 48 en otro, se corresponden de pista a pista y ya está. Es muy sencillo. Vale, el mismo usuario, Maglus desde Tarragona, ¿cómo se puede hacer una grabación en directo y en ese mismo concierto poder entregarle como hacen algunos grupos? ¿A qué se refiere? A ver... Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta que está mal formulada. Yo creo que lo entiendo, si quieres. Yo creo que lo que está preguntando es cómo se puede, a la salida del concierto, tener la mezcla terminada. Eso es algo que he estado... Leí cosas y estuve dándole vueltas un poco a la posibilidad. Realmente se trataría de... Una opción es tener un pequeño control en el que se haga una mezcla rápida sobre la marcha. Si el presupuesto lo permite es tener una unidad móvil, estar mezclando sobre la marcha y si se quiere vender un CD o un MP3 o un pendrive o alguna cosa a la salida del concierto, se puede hacer. Se termina y según se está terminando se transfiere y se tuesta o se pasa al pendrive. Es muy fácil. Es fácil, pero requiere un poco de eso. La otra opción es hacerlo a posteriori, claro. Vale, tenemos a Luigi desde El Salvador que nos pregunta de cuál es el nivel máximo de decibelios que permites en cada pista que grabas en un directo. El nivel máximo. Intento trabajar casi siempre a lo que sería el cero analógico, a menos 18, por ahí. Para trabajar con Pro Tools o con cualquier mezclador digital es casi lo más interesante. Vale, siguen llegándonos preguntas. Un momentito. A ver, nos pregunta Gider desde Venezuela que si usas los micros del control de P.A. ¿Cómo? Espera, espera un segundito. Que si utilizas técnica ORTF para tomar el estéreo del público. ¿De la front house? ¿De la front house? Sí, sí. Si puedo poner cuatro atrás, en situaciones grandes pongo cuatro atrás. Es verdad, no lo he comentado. Puedo poner uno ORTF y a lo mejor dos omnidireccionales o dos cañones, dependiendo del sitio, separados como par espaciado. Buena pregunta. Vale, Aitor desde Vizcaya. Que si nos puedes explicar, ¿qué es eso de que no vayan las líneas paralelas a las líneas eléctricas? Sí, es una cosa que se llama inducción. Había un tipo que se llamaba Faraday que tenía muy mala leche. Que hizo una ley que decía que si pasamos un campo electromagnético al lado de un conductor, se induce una corriente. Se induce una corriente que se traduce en ruido. Entonces, si hay una línea eléctrica, sobre todo con muchos amperios, y una línea analógica pasando cerquita, por mucho apantallamiento que tengamos, puede haber problemas de ruido. Entonces hay que intentar evitar los paralelismos durante largos recorridos. Ok, Spasónico desde Madrid nos pregunta que si pierdes el reloj de vídeo y está esclavizado a él el audio y se te para, ¿qué puedes hacer para evitarlo? Que si saltas el freewheel. Claro, una de las cosas que hay que plantearse es lo mismo, ¿qué pasa si se corta el cable y que me trae la señal de vídeo y de la que estoy sacando el reloj? Tengo que asegurarme que mi generador de reloj, en el caso de una unidad móvil, va a seguir funcionando en el caso de que esa señal se corte. Todos los relojes potentes permiten algún tipo de freewheel para el caso de que las señales se interrumpan, si no, otra vez estamos vendidos. Y una cosa que no he comentado, perdonad, en el caso de trabajar con vídeo, el código de tiempo y ese tipo de cosas. El código de tiempo es importante en tanto en cuanto la grabación que estemos haciendo sea lineal con respecto a la imagen. En el momento en que la imagen se va a editar, el código de tiempo pierde un poco de importancia, porque en el momento en que empiezan a trocear la imagen de vídeo, ya deja de tener tanto sentido el contar con el código de tiempo. El código de tiempo para mí es secundario frente a cosas como la señal de referencia de vídeo. Una señal de referencia de vídeo si la necesito para que el sonido y el audio no se desplacen según va avanzando el tiempo. Mientras que el código de tiempo, una vez empiezan a trocear y empiezan a editar el vídeo, pues puede ser complicado. Vale, y la última pregunta de Alfonso, que si has experimentado con grabadores a disco sólido SDD, y si es así, si son más confiables en vivo o te han dado algún problema. No, estoy haciendo experimentos genéticos para intentar meterle tarjetas SD a un HD24, pero todavía no he conseguido que funcione. El día que lo consiga os cuento. Lo pondré en algún blog o algo así. Vale, pues por nuestra parte ya está todo solucionado. Gracias, ¿qué tal? Este, mira, sé de gente que ha hecho grabaciones para DVD 5.1 y utilizan un arreglo de micrófonos espaciado para después dedicar en la mezcla cada micrófono a cada punto del 5.1. ¿Vos lo has usado o lo usás? Yo usé algo parecido grabando uno de los secretos, del grupo Los Secretos, en un plató, pero fijaros que en un estadio olímpico es complicado dónde se ponen. Hay cosas, yo recuerdo, hace un par de años estuve en un concierto de Coldplay, iba yo con la banda telonera y se grababa para un DVD el concierto de Barcelona, que fue tan desastre que al final el DVD creo que lo abandonaron. Y había cosas muy divertidas como en medio de todo donde estaba el público había como islas donde estaban las cámaras y justo ahí habían colocado micros de cañón, ambientes, con transmisores inalámbricos para llegar hasta la unidad móvil. Entonces es lo que decía antes, hay que colocar la microfonía en sitios protegidos. En una situación con mucho público y que no se pueda controlar, un Array 5.1 es complicado de colocar. Si hay forma de colocarlo, estupendo. Claro, pero lo has, o sea, si lo podés colocar, lo podés usar, ¿consideras que lo usarías? Sí, pero aún así, insisto, los fans que más aplauden y más gritan están siempre en la primera fila. Entonces ahí hay, podría poner el 5.1 y luego a la vez contar con algo más de microfonía. Todo lo que haya es bienvenido, si hay posibilidad de contar con esas pistas, estupendo. Ya está. Bueno, pues gracias a todos por asistir y por mirar la pantalla de los ordenadores durante un rato y esas cosas. Esto de aplaudiros lo podíais haber ahorrado. Gracias. 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 Gracias.